Un acto tan trascendental para todos los salvadoreños, para los porcicultores, con esta oportunidad. Con una inversión de más de 2.3 millones de dólares, apoyada técnica y financieramente por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y ejecutada por la Asociación Salvadoreña de Porcinocultores, fue inaugurado el primer rastro porcino, uno de los más modernos de la región. Uno de los mayores logros obtenidos es la producción de carne de excelente control. Esta planta de sacrificio, de faenado, pues era el eslabón que le faltaba a nosotros los productores. Nos permitirá contar con productos de alta calidad, tanto para el consumo de nuestro país como para su posible exportación. Inversiones estratégicas y sostenibles en el tiempo es lo que ofrece Estados Unidos, como un país socio de El Salvador, reitera. Porque nuestra intención es mejorar la calidad de vida de ustedes, los salvadoreños. Esto es lo que hace un buen socio, ¿verdad? Iniciativas como estas se pueden expandir a otras industrias también. Como socio confiable, estamos también apoyando otros proyectos. Para lograr este día, poder decir en El Salvador, sí se puede. Y este no es el fin, este es el principio. De grandes cosas que vienen para el país con el apoyo de nuestros amigos, pero con el trabajo de los 6 millones y medio salvadoreños. Con alta tecnología y no cuidad, buenas prácticas, se busca orientar la producción para el mercado nacional e internacional. Esta planta tiene la capacidad de procesar unos 100.000 cerdos por año, provenientes de granjas de alto nivel de calidad. Se crean unos 150 empleos directos y unos 1.000 indirectos. La moderna planta porcina se encuentra en el cantón Barranca Onda, en jurisdicción de San Juan Opico, Departamento de la Libertad. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.